El Consejo de Cuentas da la razón al Partido Socialista Obrero Español en la Diputación de Valladolid y a partir del mes de enero, nada, en menos de 15 días tendrá que hacerse cargo de los servicios de bomberos, tanto el Ayuntamiento de Arroyo, el de Laguna, así como el de Medina del Campo. Una noticia que, bueno, les hemos contado ya hace tiempo y que parecía que nunca va a llegar. En esta cuestión hemos conversado con Francisco Ferreira, que es el portavoz en la Diputación Provincial de Valladolid en referencia a esta noticia. El Consejo de Cuentas da la razón al Partido Socialista y lo que supone precisamente para ayuntamientos como Medina, como Arroyo y como Laguna de Duero. Francisco Ferreira. Bueno, pues esto tiene su historia porque en diciembre del año pasado hubo una proposición que nosotros llevó el Partido Socialista a pleno y aprobando los grupos políticos era regularizar la situación. Es regularizar la situación. Bueno, los municipios de más de 20.000 habitantes de Valladolid tienen que tener servicio propio de extinción de incendios o hacer un convenio con quien pueda dar el servicio. De siempre se venía haciendo que la Diputación Provincial estaba prestando ese servicio, digamos, de forma gratuita cuando no es lo correcto. Y, por lo tanto, nosotros en marzo preguntamos sobre esa proposición. No se nos dijo nada en una explicación con Vicente, que si estaban haciendo trámites. Entonces, en septiembre de este año volvimos a preguntar, se nos contestó agradecido y ya hicimos una denuncia al Consejo de Cuentas como órgano fiscalizador para que actuara sobre lo que entendíamos nosotros que es una irregularidad. Y, efectivamente, la resolución del Consejo de Cuentas lo que viene a decir es que, de forma inmediata, se regularice esa situación. Y, por lo tanto, no es otra cosa que la Diputación, el equipo de Gobierno, haga un convenio, dado que da el servicio a toda la provincia y a esos municipios para, como decimos, que se regularice este tema de la extinción de incendios. Ese convenio lo que conlleva en síntesis es que esos municipios tendrán que pagar una cuenta económica, que es lo que tendremos que ver y valorar en su momento. Y esto es un poco lo que hay sobre esta resolución del Consejo de Cuentas. Cuando dicen de forma inmediata, ¿qué plazos se manejan ahí? Bueno, yo entiendo que de forma inmediata es que se haga ya, pero sí hay que decir una cosa, que el parque de Arroyo, de una forma sorprendente, el año pasado, se montó en 14 días. Y para hacer la cuenta de esta regularización, desde que aprobamos la proposición, llevamos un año. Y, vamos, es una cuenta que se hace media hora, porque no es más que ver los municipios a los que se da el servicio, o el coste que hay, dividir y multiplicar por los 63.000 habitantes que tienen los municipios de Brasil. Y ahí saldría la cuenta que entiendo yo que tendrían que abonar esos municipios a la Diputación Provincial por el servicio de extinción de incendios que se está dando. Son tres las poblaciones afectadas, Tudela, Arroyo y Medina del Campo. ¿Qué dicen los alcaldes de estas localidades al respecto, señor Ferreira? Bueno, pues yo he oído de todo, ¿no? Porque alguno yo creo que lo tiene asumido. Otro yo creo que el de Medina lo que decía es que si nosotros estábamos provocando que pasaran por el servicio los medinenses, pero bueno, si no se trata de eso. Es que cada uno tiene que asumir lo que tiene que asumir. Y luego viene la regularización también. Arroyo, por ejemplo, ahora mismo, si está dejando el suelo, ¿en qué se valora? De Medina del Campo se habla que si hay un camión que debe el ayuntamiento, ¿en qué se valora? Eso es regularizar. Es decir, habrá una cuantía bruta, que es la que yo he dicho, entiendo cómo he explicado, cómo se tienen que hacer las cuentas, y de ahí habrá que restar lo que está aportando cada uno de los municipios en relación a ese servicio. Esa es la regularización. Pero es que no hay otra, porque esto es un tema de... Cada uno está para lo que está, y la diputación está para dar servicio a los municipios de menos de 20.000 diputantes. En este caso no está para dar el servicio que se ha estado dando. Es cierto que es de siempre, bueno, pero habrá que poner orden en las cosas, es que no hay otra.